Este es un reporte para todos nuestros seguidores. Con el fin de fortalecer e impulsar el desarrollo económico del Estado de Jalisco, el gobierno lanza el programa Innovación Jalisco, con el fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de investigación para la tecnología y la innovación, así como para la ciencia. El titular de esta dependencia en el Estado habla de la inversión y de a quienes apoyarán. El Consejo del Código de Jalisco de destinar los fondos suficientes o bueno, muy importantes de 60 millones de pesos para este programa que denominamos Provinjal y que será precisamente para apoyar a pequeñas, medianas empresas y en algunos casos a empresas grandes también que tengan proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación, que tengan un verdadero impacto en la competitividad de Jalisco. informó Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Gracias. 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 Gracias.